La melodía de mi guitarra Enamorado estoy, enamorado de tu corazón 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 Sale, sale, changuito, sigue luchando Con el destino que no te deje en el camino Sigue avanzando Tranquilo que vas por las calles de Santiago Vas en busca del pan Enamorado estoy, enamorado de tu corazón Es difícil de ganarlo Hoy tienes que luchar En esta vida tan dura Porque tu padre no está Porque tu padre no está El Señor se lo ha llevado Hoy quieres ofrecer Lo mejor para tu madre Y a tus hermanos Debes mirar Como lo hacía tu padre Pero eres tan pequeño Para ganarle a la vida Pero no dejes de luchar Sigue querido, no te olvidas Dale, dale, changuito Sigue luchando Con el destino que no te deje En el camino Sigue avanzando Dale, dale, changuito Sigue luchando Con el destino que no te deje En el camino Sigue avanzando Tú eres lo que quiero Tú eres lo más bello Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Que a mí me pudo pasar Cuando no te tengo Cuando estás ausente Mi corazón siente Ya te falta soledad Ya te falta soledad Quiero que contestas Lo que adoro por ti Por ti Por ti Tú eres lo que quiero Tú eres lo más bello Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Por ti Por ti Por ti Y ahora vamos a bailar Hermano Hermano Olvidar Olvidarás 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 Que te olvidó Rompe las cadenas De ese mal amor Olvidarás Y deja de vivir Prisionero Prisionero De un falso amor Olvidarás Que te olvidó Olvidarás Rompe las cadenas De ese mal amor Olvidarás Y deja de vivir Prisionero De un falso amor Eso Sigue bailando Sigue bailando Hermano Hermano Amigo Seja tus lágrimas Ya No llores Pues ya no lo mereces No llores Porque no volverás Hermano Hermano Amigo No quiero verte sufrir Por un amor Que pagó Con mentiras Por días felices Que le supiste dar Y esa mujer hoy Se marchó Es porque no te quiere más Hermano No llores más Y esa mujer hoy Se marchó Es porque no te quiere más Hermano Olvidarás 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 Que te olvidó Rompe las cadenas De ese mal amor Olvidarás Y deja de vivir Misionero De un falso amor Olvidarás 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 Música Me siento con las noches Que lloras en silencio Esa más dolorida Pero sigues dibujada Pero sigues dibujada En mi mente Imposible de borrar Música Siento con las noches Que lloras en silencio Que lloras en silencio Que lloras en silencio Música Camino por la casa Buscando tu presencia Y pienso que tu me llamas Camino por la casa Buscando tu presencia Y pienso que tu me llamas Y tu no estás Y tu no estás Es usted de mi vida Para siempre Y tu no estás Me gusta que es la muerte Que batien menos Se merece Pero sigues dibujada En mi mente Imposible de borrar Música Dicen que de lejos Vienen cantando Traen alegría Y mucho calor Música Dicen que de lejos Vienen cantando Traen alegría Y mucho calor Dicen que vienen De tierras añejas Traen esperanza En el corazón Y ya se está Escuchando Es porque vienen Llegando Traen el ritmo De moda Y a todos A la baila Paracha 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 Vienen bailando Paracha Vienen cantando Con su ritmo tropical Paracha Paracha Vienen bailando Paracha Vienen cantando Con su ritmo tropical Paracha Dicen que de lejos Vienen cantando Vienen cantando Mucho calor, dicen que vienen de tierras añejas, traen esperanza en el corazón Y ya se está escuchando, es porque vienen llegando Traen el ritmo de moda, que a todos salen a bailar Guaracha, guaracha, vienen bailando, guaracha, vienen cantando con su ritmo tropical Guaracha, guaracha, vienen bailando, guaracha, vienen cantando con su ritmo tropical Vamos a seguir bailando con muchas ganas nomás, siga, siga, siga Llega la noche y la luna está, iluminando tu caminar Llevas al baile, a candombear, te falta poco para llegar Este candombe es para vos, negra preciosa bonita flor Me vuelvo loco al verte danzar, eres la diosa y no hay otra igual para bailar Baila, 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 nera candombear, ven a bailar Baila, 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 nera candombear, ven a bailar Llega la noche y la luna está, iluminando tu caminar Llega la noche y la luna está, iluminando tu caminar Llevas al baile, a candombear, te falta poco para llegar Este candombe es para vos, negra preciosa bonita flor Me vuelvo loco al verte danzar, eres la diosa y no hay otra igual para bailar Baila, 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 nera candombear, ven a bailar Baila, 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 nera candombear, ven a bailar Seguimos, seguimos al compadre, la alegría de los sexisteros nomás Vamos todos Si lo que quieres tú es bailar guaracha Siente las tumbadoras y bailarás Alguien que viste fuerte a ver las palmas Para que mi negrita salga a bailar No está todo tu encanto mi linda negra Compartiendo alegría a los demás Golpe de tumbadoras hacen las fiestas Y la noche se da para guaracha Mi negrita sale a bailar Y la tumbadora al compás Que le grita con mucho amor Este ritmo es para vos Mi negrita sale a bailar Y la tumbadora al compás Que le grita con mucho amor Este ritmo es para vos Si lo que quieres tú es bailar guaracha Siente las tumbadoras y bailarás Alguien que viste fuerte a ver las palmas Para que mi negrita salga a bailar No está todo tu encanto mi linda negra Compartiendo alegría a los demás Golpe de tumbadoras hacen las fiestas Y la noche se da para guaracha Mi negrita sale a bailar Y la tumbadora al compás Que le grita con mucho amor Este ritmo es para vos Y mi negrita sale a bailar Y la tumbadora al compás Y la tumbadora al compás Que le grita con mucho amor Este ritmo es para vos Y mi negrita sale a bailar Y la tumbadora al compás Que le grita con mucho amor Este ritmo es para vos Y mi negra sale a bailar Y la tumbadora con más No voy a seguir bailando con el ritmo de los hechiceros No, no, no Si escuchan melodías de una guaracha sensacional Golpes de tumbadoras y de las palmas que hacen semblar Y entre este ritmo ardiente que está dentro de tu corazón Ese ritmo caliente que te entrega toda su pasión Así son las guarachas que San Santiago suelen bailar Linda y bien picante con ese estilo fenomenal Esas son las que traen todo el encanto de un picaflor O la hermosa sonrisa de una muchacha llena de amor Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar Se escuchan melodías de una guaracha sensacional Golpes de tumbadoras y de las palmas que hacen semblar Y entre este ritmo ardiente que está dentro de tu corazón Ese ritmo caliente que te entrega toda su pasión Así son las guarachas que San Santiago suelen bailar Linda y bien picante con ese estilo fenomenal Ellas son las que traen todo el encanto de un picaflor Con la hermosa sonrisa de una muchacha llena de amor Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar Porque son guarachas para enamorar Porque son guarachas para enamorar Con su ritmo caliente quieren conquistar La alegría Aquí comenzó Para abajo con las palmas Con luchas ganas Siga, siga, siga Comencemos todos con las palmas ya Comencemos todos juntos a saltar Esta noche hay que olvidar la pena Porque los hechiceros te quieren alejar Comencemos todos juntos a cantar Comencemos todos juntos a bailar Este ritmo que está de moda Este de los hechiceros vamos todos a cantar Vamos todos con las palmas Vamos todos a saltar La alegría aquí comenzó Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar La alegría aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó Siga, bailando no más Vamos todos a cantar y a bailar Con mucha alegría ¡Siga! Comencemos todos con las palmas ya Comencemos todos con las palmas ya Comencemos todos juntos a saltar Esta noche hay que olvidar la pena Porque los hechiceros te quieren alejar Comencemos todos juntos a cantar Comencemos todos juntos a bailar Este ritmo que está de moda Este de los hechiceros vamos todos a cantar y a bailar Vamos todos con las palmas Vamos todos a saltar La alegría aquí comenzó Vamos todos con las palmas ya Vamos todos a cantar y a bailar La alegría aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó Vamos todos con las palmas ya Vamos todos a cantar y a bailar La alegría aquí comenzó La alegría, la alegría Aquí comenzó La alegría, la alegría Canto, canto, canto porque soy feliz Canto, canto, canto solo para ti Eres el fantasma de mi adoración Y te encuentras lejos de mi corazón Te espero muy ansioso por volverte a ver Vuelve pronto por favor Y canto, y canto Hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Canto, canto, canto porque soy feliz Canto, canto, canto solo para ti Eres el fantasma de mi adoración Y te encuentras lejos de mi corazón Te espero muy ansioso por volverte a ver Vuelve pronto por favor Y canto, y canto Hoy canto, hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Canto, y canto, canto Y canto, hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Y canto, y canto Hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Y canto, y canto Hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Hoy que estoy lejos cuando escucho una alegre chacabera Estoy pensando en mi Santiago del Estero En los amigas, en mis amigos, en los aspectos verdaderos En el pago que dejé perrito al que yo tanto quiero En Santiago del Estero se quedó mi corazón Bailando en los carnavales aferrado en la ilusión Él piensa que nunca más De Santiago del Estero partirá Nunca más Siga bailando, siga bailando Estoy que estoy lejos cuando escucho una alegre chacabera Estoy pensando en mi Santiago del Estero En los amigas, en mis amigos, en los aspectos verdaderos En el pago que dejé perrito al que yo tanto quiero En Santiago del Estero se quedó mi corazón Bailando en los carnavales aferrado en la ilusión Él piensa que nunca más De Santiago del Estero partirán Nunca más Y en Santiago del Estero se quedó mi corazón Bailando en los carnavales aferrado en la ilusión Él piensa que nunca más De Santiago del Estero partirán Nunca más You know, siempre la persona Ya está en la ilusión Que se me vale